Vamos a revisar la información y las investigaciones que se desarrollan en el caso Anapol. Se ha conformado una comisión de fiscales para llevar adelante estas observaciones, estas irregularidades que se han dado, lo decíamos en la Academia Nacional de Policías, con el examen de ingreso, el examen de admisión para la gestión 2019. Una comisión de fiscales sigue la investigación por cobros irregulares en la Academia Policial. Se ha identificado al menos 250 pruebas adulteradas y dos personas han sido enviadas a cárceles con detención preventiva en las últimas horas. El fiscal Samuel Lima informaba esta jornada que dos representantes de las empresas que se adjudicaron a la evaluación de postulantes a la Academia Nacional de Policías fueron aprendidos a dos de los representantes legales de las empresas, se los ha aprendido conforme normativa procesal, señalaba. En consecuencia, también se va a desarrollar, se va a ser presentado el requerimiento de imputación formal por los delitos de asociación delictuosa y receptación proveniente de delitos de corrupción. El Ministerio Público investiga dos empresas fantasmas implicadas en los cobros irregulares y la adulteración de los exámenes de unos 350 postulantes a la Anapol. También son investigados miembros del alto mando policial. El fiscal informó que se declararon cuatro personas, que ya declararon cuatro personas, dos de ellas se van a defender en libertad, dos tienen detención preventiva. Se trata de personas civiles, representantes de las empresas consideradas fantasmas, ya que no cuentan con oficina conocida, sino con dirección, solo en papeles. En el caso de la Secretaría de Juzgado, que habría perdido documentos y audios del caso Lima, dijo que se presentó un requerimiento de imputación fiscal toda vez que se ha encontrado elementos de su participación. Las investigaciones continúan en las denuncias y existe un periodo también para volver a convocar a un nuevo examen de admisión para la Academia Nacional de Policías.